¡Leno Escultura! ¡Leno Escultura! ¡Leno Escultura! ¡Leno Escultura! Seguramente está apagado su micrófono. Chicas, revísenlo. Por lo tanto, le doy la bienvenida a María. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Bien, ahora sí le doy la bienvenida a Bere. Hola, Bere. Ya prendí mi micrófono. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y qué bueno que están nuevamente con nosotros. ¿Y cómo estás, Claudia? Gracias. Contenta de que estemos todas y de verdad el tema es muy bueno, nos va a dar para mucho y que empiece el debate. Bien, pues al tema de hoy, como en la película aquella de terror, de no hables con extraños, ¿sí era de terror? Sí. ¿De no hables con extraños? Pues sí, nosotros vamos a hablar sobre cómo decirle a los hijos y a las hijas. No hables con extraños o habla con ellos o no les hagas caso o qué es lo que le debemos decir a nuestros hijos respecto de los extraños. Y todo este tema nació porque Daniela nos compartió en nuestro chat de trabajo un video sobre... A ver, Daniela, recuérdame, porque tengo ahorita otro en mente que yo les quiero platicar. Bien, pues este más bien era un artículo, sí, hay un video, pero este también era un artículo que hablaba sobre una mamá, ¿sí? Que está dando algunos tips sobre cómo podemos prevenir a nuestros hijos de estar, pues, ¿cómo se le puede llamar? Como inmersos en una situación de riesgo para ellos, que no es nada más no hables con extraños, sino cómo darte cuenta de que una situación no es normal. En este caso, el artículo se llama cómo prevenir que nuestros hijos sean autosecuestrados. Entonces, y es autosecuestrados porque ellos mismos, le llaman así porque ellos mismos se ponen como en la situación de vulnerabilidad. Ok, como en el tocadero, como dicen vulgarmente por ahí. Sí, o sea, porque no es que ellos se secuestren a sí mismos, es nada más que ellos son los que se ponen como en esta situación. Entonces, rápidamente les cuento, el artículo lo que narra es que esta situación en la que dejas a tus hijos en el cuidado de alguien y sucede una emergencia, y entonces esta persona tuvo que ir al hospital, se lleva a los niños y los niños, pues, se quedan sin el resguardo de un mayor de confianza. Entonces, alguien llega y aborda al niño y le dice, oye, necesitamos que por favor nos ayudes a convencer a alguien que está en el baño de que se deje inyectar, algo así. Entonces, pues, el niño es así como que, ¿no? Y lo ignora y no presta atención y no sé qué. Entonces, cuando por fin logra llegar, creo, no sé si un familiar del niño por ellos, logran ver que, pues, la persona que estaba en el baño, pues, sale decepcionada y se reúne con estas personas. Entonces, la narrativa de esto al final es como, lo que estaba pasando es que al chico lo querían meter al baño y lo querían, pues, secuestrar, ¿sí? Como en ese caso hay muchos, hay otro rapidísimo que les cuento, que es una mujer que está en el súper, se le resbala una verdura y entonces en el momento en el que se agacha, la recoge y se distrae, voltea y su niño ya no está. Rápidamente vocea en, bueno, le dice a alguien del supermercado, el supermercado vocea, cierran las puertas y lo que logran es encontrar al niño en el baño totalmente, perdón, una niña totalmente rapada. Lo que también nos dicen en esta historia es, en menos de cinco minutos esta niña estaba siendo cambiada su apariencia, tenía ropa para cambiarse, pudo haber salido del supermercado sin que nadie lo notara. Entonces, es como todas estas situaciones a las que estamos expuestos, no solamente los niños, también nosotros, pero que los niños de repente nos saben identificar. Son más sensibles a esto. Bien, ¿qué les parece? Porque luego yo tengo como otras tres historias de internet entre videos, de que les ofrecen dulces, de que les enseñan mascotas y todo esto, y los niños caen en este engaño, a pesar de que ya les habían dicho que no hablaban con extraños, que los papás estaban segurísimos de que no iban a reaccionar. Pero, ¿qué les parece si en vez de estar platicando estos videos, que lo que podemos hacer es compartírselos en este mismo programa, debajo un link y todo para que los vean, nosotros ya con este conocimiento platicamos, a mí me gustaría preguntarle primero a Claudia, porque Claudia es la que tiene la hija más grande, de todas las mamás que están presentes hoy, ¿cómo manejó esto durante su infancia? ¿Y cómo lo maneja hoy, que está en la preadolescencia? Ya lo habías comentado en otra ocasión. ¿Cómo lo manejaste y si te funcionó? ¿O si alguna vez tuviste un tropiezo por ahí peligroso? Fíjate, Les, que es esa parte un poquito complicado, porque todas hemos crecido con la frase de no hables con extraños, es como que la frase común, ¿no? Y cuando eres mamá, la que te enseñaron y la que dices. La dije, pero llegó al extremo así como que era hasta peligroso decir esa frase, ¿por qué? Porque luego, al momento de que ella pudiera pedir ayuda o que surgiera en un problema, o sea, la frase no hables con extraños y a fin de cuentas, ¿quién te puede ayudar en ocasiones? Un extraño. Entonces, empecé a hacer otro tipo de trabajo con ella y más porque empecé a leer en ese tiempo que empecé a hablar yo con mi hija, que a veces no son los extraños los que hacen daños, sino a veces hasta la misma familia. Se dice que el 90% de los abusos sexuales a veces de los niños son de la familia. Entonces, ¿a quién le va a tener miedo a los extraños y a la familia? O sea, y de la familia sí se va a dejar entonces. Sí es así como muy complicada la frase, pero la he sabido manejar en el sentido de que, ¿sabes qué, Nati? Este, ten mucho cuidado, o sea, alerta. Este foquito rojo es si alguien viene por ti. Jamás nadie va a venir ajeno, no extraño, ajeno por ti a la escuela. Siempre va a estar tu papá, yo o fulano. Yo siempre te voy a decir quién va a venir. ¿Por qué? Porque también se le ha ofrecido en ocasiones de que un extraño, o bueno, no extraño, una mamá de una compañerita le ha prestado el teléfono para darme un recadito que salieron antes o cosas de esas. Sí es complicado el tema, pero así de esa forma yo lo he estado manejando. Bien, Bere, tienes ya… Bueno, es que tus hijos todavía no están solos en ningún lugar, ¿o sí? Sí, pues prácticamente no, pero en la escuela sí pasan mucho tiempo como el tipo guardería o estancia. ¿Qué sucede? Como yo entro a trabajar temprano, entonces yo llego, dejo a la niña una hora antes. La confianza que he sentido en la escuela es porque lo pasan a un cuartito donde está una maestra, donde les ponen videos y cosas así para mantenerlos entretenidos. Ellos no están solos en el salón ni tampoco los dejan ir hasta que inician realmente las clases. Y posteriormente de eso ya se regresa en transporte. Eso también es como hora y media y vuelven a tomarla y la vuelven a pasar a ese cuartito que está… Ellos ya están conviviendo con personas ajenas que no son familia y tú yo creo que a lo mejor ya pudieras a esa edad empezarles así como a decir hay límites cuando pase algo así, la maestra, acuérdate que hay que exagerar. Yo creo que con los hijos no hay que limitarnos en consejos ni en cuestiones de alerta. No, eso es muy complicado porque bueno, la niña tiene ahorita 5 años y apenas la niña está entendiendo que ella no debe de permitir que ciertas partes de su cuerpo le toquen y tampoco está entendiendo la diferencia entre no acercarse con un extraño y que algún maestro o alguien le diga oye, ¿me puedes tocar aquí? Sí, entonces sí es complicado lo que dices es decirle al niño que no hable con extraños porque al final de cuentas son los que te ayudan pero lo que yo le hago, lo que le hago entender o la diferencia que le hago entender es que debe de estar consciente o ir identificando que si un señor te pide así ayuda como alguien, yo le digo un adulto no te va a venir a pedir ayuda porque él tiene más fuerza que tú. Le digo, mira, y le hago un ejemplo, o sea, yo la agarro y la levanto con una mano y le digo, ¿ves que yo te puedo levantar? Sí, entonces yo tengo más fuerza que tú. Una persona no te va a venir a pedir ayuda, le dije, ¿por qué tiene más fuerza? Entonces ya la niña va entendiendo como que esas diferencias porque lo que yo quiero es que ya no tenga miedo o que todo el tiempo está en la defensiva, pero que sí empiezas a verse proteger porque sí es mucho, tanto con familia como con gente que no. Gracias, Veré. Creo que esto que comentas venía en el artículo que Daniela nos platicaba sobre cómo la mamá prevenía y le decía a su hijo que el adulto nunca va a pedirle ayuda a un niño porque realmente no lo necesita y en el momento en el que comprende eso, cada que un adulto le pide ayuda a un niño, el niño dice aquí algo está extraño, aquí algo está mal. Sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, creo que todo tiene como su gama de colores, pero puede ser un ejemplo funcional para este asunto. A mí me gustaría que nos enfocáramos mucho en los extraños y en hablar con ellos porque sobre los extraños y propios y el que quieran abusar de los niños de diferentes formas, no solamente el abuso sexual sino de cualquier otra forma, me gustaría tocarlo en otro programa. Entonces, Marían, tu bebé todavía está muy chiquita, pero ¿cómo vives este asunto de los extraños? Pues yo creo que precisamente desde que son bebés nosotros debemos de no darles un doble mensaje porque también hemos escuchado mucho, dale un beso, salúdalo y dale un beso. Entonces, bueno, ahí le estamos dando un mensaje de que sí, o sea, quien sea, que a ti que no te importe, o sea, yo te mando y le das un beso. A quien no, a quien no. Es como que permitiendo porque el día que ella no quiera y que tú no estés, alguien le va a decir y lo va a dar porque mi mamá me dice que lo haga. Entonces, es alertar y ver más bien qué sí puedes hablar con un extraño, qué no puedes hablar, o sea, en qué momento sí, o sea, como a quién tienes que pedir la ayuda, qué tipo de extraño. Si es que si te metes en una necesidad de solicitar una ayuda porque yo que soy tu mamá o tu papá o alguien que esté contigo que es de confianza no va a estar y necesitas pedir una ayuda, bueno, pues a quién tienes que pedirla, si es mujer, si es un adolescente, si es un hombre. O sea, creo que más bien es como educar a quién, a quién sí, a quién no y cómo te sientes respecto a eso. Sí, fíjate que yo cuando estaba chica, mi papá siempre nos ha hablado de esos temas y yo me acuerdo que íbamos al súper y él, somos cinco hijos, íbamos así todos en el carrito y nos decía, porque todos somos muy inquietos, fuimos muy inquietos, y él decía, si alguien se pierde de ustedes, inmediatamente vayan a donde vocean y que me hablen y si no se, o sea, si se me atarantan o algo, pueden agarrar un taxi, pidan prestado un teléfono, de preferencia que sea una familia, o sea, no se acerquen a un desconocido hombre solo, no, de preferencia que sea una familia también, que vea que esa papá, una mamá, acérquense, díganle lo que pasó, y si no de plano, váyanse al carro, aquí dejé el carro y nos vemos en el carro. Fíjense que a mí en una ocasión me tocó, me ha tocado ayudar a niños que están perdidos y que tienen miedo, o sea, están perdidos y tienen la consigna de, porque además están en un grave problema, a ver, estoy perdido y no puedo hablar con extraños, ¿no? Entonces yo, y luego empiezan a llorar como diciendo, ya, ya me perdí, ya, no tengo familia, ¿no? Entonces empiezan a llorar, y yo me he acercado a algún niño y le digo, ¿qué tienes? Es que mi mamá, te llevo a donde vocean, no, es que, a ver, le digo, a ver, que no, aquí no debe de haber pánico ni nada, no va a pasar nada, tú no te vas a mover de aquí, estoy de acuerdo, y efectivamente no dejes que nadie te toque ni nadie se te acerque, yo te voy a ayudar, nada más dime, ¿cómo se llama tu mamá? O cuando te vocean, ¿qué quieres que digan? ¿No? O sea, a lo mejor te dicen Juanito, o a lo mejor te dicen Osito o el gordito, ¿no? Entonces ya, ah, sí, dile que Pedro se perdió en los juguetes y que está en la caja 3, ¿no? Entonces yo voy a donde vocean y le digo, a ver, el niño fulano está perdido, pero está en la caja 3 porque no se quiere mover, no quiere que lo toquen. Entonces he llegado a ayudar, entonces si somos adultos también y queremos ayudar, hay que cooperar y hay que respetar que el niño no quiere que lo toquen, no quiere moverse y demás. Vamos a ir un corte y regresando, vamos un poco a debatir sobre cómo educas a un niño a estar a la defensiva o a defenderse a sí mismo sin quitarle la infancia y que tenga una conciencia, como llaman, en el aquí y en el ahora, ¿no? Bueno, regresamos de este... Hola, pues regresamos a su programa Entre Mamás. Daniela, ¿quieres dar las redes sociales? Sí. No, pues pueden encontrarnos en Facebook, Entre Mamás, o en Twitter, entre-mamás, gracias Leslie, que me gusta. O en la plataforma de www.lenouscultura.com Bien, muchas gracias. Estábamos hablando sobre, bueno, y todo este tema salió porque hace rato estuvo aquí de visita casual, no fue que estábamos buscando esta visita, fue un chavo que es psicólogo chileno, a quien le mandamos saludos. Sociólogo, ¿no? No, es psicólogo. Ah, psicólogo, sí, el otro sí. Y él trabajó un tiempo con un proyecto que tiene que ver con la infancia, le llama él, o la niñez, o algo así. Y dice que este tema es muy interesante porque el debate dice que debe de empezar entre cómo le enseñes al niño a vivir y a convivir en un mundo en el que todo el mundo ya es como muy hostil, como muy pocos amigos, pero cómo educas a una nueva generación para que sean un poco más amigables entre sí, cuando lleguen a ser adultos y aún de niños, pero sin caer en dejarse de gente que no tiene buenas intenciones. Y llámense niños adultos, familiares o no, que era de lo que hace rato tocaban un poco el tema. Pero ustedes, a mí me crea un conflicto, me crea un debate en la mente, cómo le diría yo a un niño, sí habla con extraños, pero no hables con extraños, sí puedes hacerte amigos, por ejemplo, en el parque o de otro niño, pero no te puedes ir con él, con su mamá, a ningún lado, ¿no? O sea, cómo empezamos a crear una convivencia, pero no basada en la desconfianza, pero sí, por eso mencionaba el aquí y el ahora, crearle una conciencia al niño de que no todo el mundo es una caricatura ni una fantasía. ¿Quién quiere opinar? Pues, yo creo que sí es como tú comentas, algo un poquito complicado, que más bien tiene que ser como sobre la marcha, pues. En cada etapa tiene sus, por ejemplo, ahorita mi bebé está muy bebé, literalmente ahorita lo que me toca es así como súper pedarla. Pero si te fijas, Marían, el miedo a perder un hijo, o sea, existe en todas las etapas, ¿no? Exactamente, sí, claro. El temor, yo creo que uno como mamá es a lo que más le tememos a perder. No, de hecho, yo no salgo sola con ella, no sé, para empezar. Entonces, pero yo creo que, por ejemplo, conforme van entendiendo ellos, conforme van socializando con otros niños, con sus maestras, o en la guardería, o con otras personas, es como enseñarles que sí o que no, como decía hace rato, o sea, con quién sí. Como tú decías, se me hizo muy padre, yo no había pensado eso de decir, ah, mira, una familia, porque tú sabes que te entienden, son papás, tienen hijos, y va a estar como más fácil. Y cada etapa, o sea, llega a lo mejor, cuando ya saben bien lo que hacen, que tienen ocho, nueve años, diez años, no sé, que ya tienen un sentido de madurez más grande, pues poderles explicar el por qué también de las cosas. Porque a un niño de ese le puedes explicar, sabes qué, mira, por esta razón, por esta razón y por esta razón, no debes de hablar con extraños, por esta razón sí, pero si tienen cuatro años, tres años, tienes que decirles como de una forma que te puedan entender mejor. O si es un bebé como en tu caso, es tú entonces, es el que vas a estar al pendiente de ojo con los extraños, o sea, porque a un bebé no le vas a explicar, sin embargo, tu instinto, o sea, de madre, es el que te va a hacer, o sea, que estés alerta, ¿no? O sea, es cuando tú ves que alguien con qué intenciones se acerca y, o sea, hasta dónde tú puedes permitir, o sea, el cariñito a que suceda. O sea, es como, yo siempre fui como muy adelante, o sea, sí me gustaba, así como que bien enseñar, pero, o sea, te digo que yo nunca en cuidados he limitado, siempre he sido muy exagerada a la mejor. Y como tú dices, el cariñito, pues, y que tú decías, puede venir desde la familia, o sea, un primo, un tío, o sea, alguien que a lo mejor ella, bueno, yo digo ella porque es mi bebé, se sienta así como que a lo mejor en confianza, pero pues sí entender a quién sí le debe, a quién sí le debe tener confianza y a quién, ¿no? A quién tener límites. Yo, en mi caso, yo encontré un video muy padre que se lo pongo a la niña y se lo repito continuamente porque está chiquita y se le va olvidando, pero es una manera como que ella lo vaya viendo. Entonces, ella va entendiendo que el video es una caricatura, es como si fuera una niña también y la niña va caminando y va explicando qué es lo que no debe de permitir, o sea, si alguien viene y le ofrece aquí un perrito o que le dice esto, entonces la niña debe decir no y buscar como un área donde se le ponga con más personas para que sea más como visible a que otras puedan ver y no sea tan fácil como jalarla o llevarla. Entonces, con ese tipo de videos o caricaturas, es como yo me siento a un lado y se las empiezo a poner para que lo vea porque yo he tratado también de explicarle, pero hay cosas como que la niña todavía se queda así como, no entiendo, ajá, por la edad, pero sí la voy enfocando, ajá, la empiezo a familiarizar, que no todos son amigos y que no a todos se les puede pedir una ayuda o hablarle, no a todos se les debe saludar. Si la niña no quiere saludar, no la obligo a hacerlo. Ella cuando siente así como que, como algo, siempre se me esconde, entonces yo lo que hago es como cubrirla y le digo no saludes y aquí está bien, no va a pasar nada, pero sí trato de darle esa seguridad porque cuando me explicaron mis papás, no le hables extraños, era un miedo, te quedabas apanicada cuando alguien te volteaba y te saludaban, no sabías qué hacer. Entonces, yo no quiero que le suceda lo mismo a mi hija, pero sí trato de que no a todos le deba de tener la confianza. Sí, es una línea muy delgada. Ahorita que comentó Leslie que nos preguntaba, ¿cómo le puedo, dijiste, no creo, cómo le puedes decir a tu hija o a tu hijo si hablas con extraños o no hablas con extraños? Por ahí va. Yo un ejemplo que puedo poner es, por ejemplo, yo mi hija el otro día me pidió permiso, me habló, estaba en el recreo, le pidió prestado el celular a la amiguita y yo con la mamá realmente pues no tengo un acercamiento, con otras mamás sí, y me dice mi hija, oye mami que estoy saliendo de la escuela, ¿me das permiso de ir a la casa de mi amiguita? Regresa el teléfono, pero no, o sea, regrésalo no vas a ir. Cuando ya tuve oportunidad le dije, no vas a ir porque yo a su mamá no la conozco, no dudo que sea buena persona, pero yo tengo que saber su familia, saber en dónde vive. Y si la mamá te está viendo ahorita, chin, saludos. Y ella me dijo, o sea, porque ya está en una edad en la que, pero ¿por qué con fulanita sí me dejas ir? Porque con fulanita yo conozco a la mamá, conozco al papá, o sea, es algo tan delgadito. Fíjate, Clau, te voy a interrumpir, que ahorita me acordé que creo que mi mamá se las reviraba, como dicen en la baraja, cuando me invitaban a mí a alguna casa, me decía, ay, que sí, puedo ir a la casa de fulana, y que vamos acá y bla, 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 ¿qué van a hacer? No, pues la tarea y vamos a ver la tele o algo así. Y me decía, dile que por qué en esta ocasión no van a la casa y ya que yo la conozca, van a su casa. Es como regresarle a la mamá el... Yo no tuve la idea de que se juntaran, quiere decir que yo no tenía intención de que viniera a mi casa, tú sí, entonces préstame tú primero a tu hija, y entonces ya luego yo te presto la mía. Que no es una forma segura, pero sí es como un escudo, porque si la mamá inmediatamente, la mamá de la otra niña dice, no, mi hija no va a casas, ¿por qué no? ¿Y sabes qué, Leslie? A mí, mira, yo tuve con mi mamá una experiencia similar, y me acuerdo que yo, yo creo que yo rezongaba muchísimo, porque siempre era como de, no, o sea, no sé, tuve compañeras que tenían casas muy fregonas, y entonces de repente decía, mi casa no es fea, pero yo decía, yo prefiero la que tiene alberca, o la que tiene esto, y entonces... Y invierto más allá. Y entonces mi mamá decía así como, no, que vengan, y aparte, en lugar de explicarme a mí, porque yo era muy chiquita, y de ponerse como, a que yo un día le dijera, es que no voy a dejar ni a tu casa, porque no sé si tu mamá es mala. Lo que hacía era como, pues siempre tratarlas muy bien, ¿no? Amigos y amigas, o sea, tratarlos muy bien, ¿no? Siempre como tenernos en zonas donde nos podían ver, o sea, es decir, en la cochera, en el patio, si íbamos al parque, íbamos con alguien. O sea, estoy hablando de cuando éramos chiquitos, así todavía como la edad de Bere a la edad de la de Clau, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy bueno, porque me ayudó a que mi mamá sí pudiera como un foco, y inclusive en el cómo llegan las mamás, ¿no? De repente, en alguna ocasión pasó, que una mamá de una compañera mía dijo, ¡ay, este, pasó al rato, y pasó al rato! Y luego de repente ya no le contestó el teléfono a mi mamá, y mi mamá fue como de... O sea, si yo un día te dejo ir a su casa, capaz que no te encuentro, ¿no? O sea, porque... O te voy a encontrar, pero sola, porque la mamá está en otro lado. Entonces, eso me parece otra. Yo comparto mucho de lo que están diciendo. Creo que lo primero es este rollo de... Que lo mencionaba, creo que María, de el afecto forzado. O sea, creo que no, que las palabras tenemos que ser bien cuidadosos. Los niños son como esponjas y se lo aprenden textual. Entonces, si dices, no hables con extraños, pues evidentemente cualquier extraño, hasta los parientes, ¿no? De repente viene el tío que tienen un año sin ver, y que es bien chido. Tú sabes que es súper chido, pero pues el niño no le va a hablar porque es un extraño, ¿no? Entonces, hay que ser como cuidadosos con las palabras. No hay que exponerlos al afecto forzado con nadie, ni aunque sea la abuela, es más, ni aunque sea el papá o la mamá. O sea, si tu hijo no te quiere abrazar, créanme que cuando te abraza porque quiere, es más bonito. Y la otra es... Yo creo que con este rollo de que ahora estamos en la tecnología, que yo siempre lo menciono, ¿no? Con la tecnología en favor y en contra, porque nuestro productor siempre está como en este debate, no vulnerabilizarlos. De repente siento que como que los exponemos mucho en redes sociales y así, y entonces a veces no sabemos si nuestros amigos tienen amigos que no son de confianza. O sea, ojo, yo no estoy diciendo que nuestros amigos sean el factor de desconfianza, pero las redes sociales funcionan así. Si alguien más le da like, compartir o lo que sea, nosotros no podemos controlar eso realmente. Y no sabemos... Yo sé quién tengo en mi cuenta, pero no sé quién tiene el otro. Y es como esta frase que seguramente sus mamás se los decían como de... Si no te dejo salir en la noche no es porque desconfíe de ti, es porque desconfío del otro, ¿no? Del que puede salir borracho del antro y chocar. Entonces, yo creo eso, que es no vulnerabilizarlos, confiar, algo que también aplaudo mucho, es lo que hace ver. Si cuando tu hijo tiene miedo ante una situación, tú lo humillas, que es una situación que yo constantemente veo, que de repente llega y... Es que esto... Me parece que tampoco no es ni alarmar al niño, pero tampoco no es humillarlo. O sea, yo creo que es como darle chance de decir, a ver, explícame qué pasó, porque a veces eso también en el exagere de los niños. Es como, explícame qué pasó. Y entonces como mamá, vas generando una confianza, o sea, que los niños puedan venir y decirte cuándo no se sintieron a gusto y explicarles, ¿no? Cosas tan lógicas como, a ver, ok, si un adulto te llega a pedir ayuda, pues si te dice como de que esa ayuda requiere ir a otro lugar, eso no es lógico. Si te pide que lo acompañes a un lugar, tampoco es lógico. Si te pide, oye, pásame el frasco, pues eso sí puede ser muy lógico, ¿no? Porque a lo mejor él está allá y tú estás cerca del frasco. Entonces, como explicarles la lógica de las situaciones conforme van creciendo, a lo mejor al decir, nadie tiene por qué decirte, oye, ven que te cuento acá en donde nadie nos vea, porque a tu edad no es necesario que hablen así, ¿no? Yo no lo diría como, a tu edad es más, eso no debe pasar. No, yo diría, a tu edad no es necesario que se vayan a un lugar oscuro. Me recordaste del anuncio súper famoso de que no vayas, detente, ¿se acuerdan? Cuéntase lo que no es confianza. Ese anuncio me acuerdo por el tectil, la alarma, pero sí es importante la alarma esa. Fíjate que ese anuncio yo también lo veía cuando era chica porque mi papá fue muy… Ajá, y aparte mi papá fue muy estricto, nada más era, no le hables y yo no podía ir a la casa de nadie, o sea, mi papá no te daba más razón, era un no, tajante. Entonces yo te quedabas así como, ¿por qué no? O sea, todo el mundo va, todo el mundo sale y yo no. Entonces chiquita me ponía a ver ese anuncio y ya más o menos iba entendiendo de ojo. Yo creo que no entendemos como la gravedad de cuando somos niños hasta que somos mamás. O sea, decir, o sea, el hecho de pensar que se te pierda tu hijo donde sea, o sea, es… Lo peor. Yo creo que la pérdida es lo peor que puede pasar porque no sabes ni dónde, ni cómo, ni nada. Perdón, ¿qué opinan? Es que estoy viendo que casi nos tenemos que ir, pero nada más, ¿qué opinan de los cuentos tenebrosos? O sea, hay cuentos sobre los niños mentirosos de Pinocho y todo esto y ¿qué opinan de los cuentos? Creo que eran de como las poquianchis o de te va a llevar el… no como castigo, sino si te sales, va a pasar el viejo del costal y te van a costalar y no te vuelvan a ver. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que funcione? Digo, o sea, estamos conscientes de que igual no funcionó porque si decías no vaya a ser, ¿no? Pero, ¿creen que eso educa o destruye? Yo creo que mortifica, te llena de trauma. A mí me pasó, yo tuve una experiencia porque mi mamá de repente andaba en el despiste, entonces se le olvidaba decirle a mis hermanas que me recogieran en la escuela y a mis hermanas pues ni les decían, entonces yo en la escuela así agarrada del cancel porque cerraban la escuela, o sea, las mazas les valía, cerraban la escuela y cualquier mamá con medida lloró, o sea, van a venir por mí, gracias a Dios en la tarde estaban mis primas y entonces mi tía salía como a las 3 de la tarde y ya me decían pues te iba a tocar y les ponía una regañada a mis hermanas y a mi mamá y a todo el mundo, pero sí era la parte que decía, o sea, no hables, pero ¿cómo pides ayuda? ¿cómo haces? O sea, a mí nunca me dijeron oye, mira, a ver, que se te ocurran cosas, pide un teléfono porque antes no había celulares como ahora, ahora hoy tenemos mucha tecnología como dice ella que podemos valernos de eso y que yo sí estoy pensando que cuando mi hija está en la escuela, o sea, aunque sea un celular de cacahuate porque no se te acuerdan que tengan demasiadas cosas, pero que se pueda comunicar porque me tocó eso y me tocó perderme una vez en el centro que fui a las telas con mi mamá porque le encantaba comprar telas y coser y estaba yo casi prensada de un teléfono público y decía, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? O sea, me regreso en un autobús a mi casa, es que de verdad yo no sé cómo sobrevivimos a no tener celular. Esa generación fue como que de miedo, coincido contigo, en cambio ahora que les damos tantas pláticas, tanta información, rápidamente porque sé que nos vamos. El otro día también a mi mamá se le olvidó, le dije que recogiera a mi hija y se le olvidó. Yo no sabía, yo estaba en el trabajo y me habla la mamá de una de las niñas y me dice, oye, aquí está tu hija, me pidió ella que me comunicara contigo y te dijera que su abuelita no ha llegado y que te preguntara si estás de acuerdo en que te la lleve a tu oficina o dime dónde la llevo. Yo me quedé sorprendida y dije, yo no hubiera hecho eso porque yo crecí en una generación de pánico en la que todos eran malos y robaban, o sea, robachicos. Todavía están así esas historias pero yo me las creía, yo vivía con miedo, sin embargo ya lo afrontó así como bien segura, se le hizo fácil, o sea, la verdad, tanta información les está sirviendo. rápidamente como de eso, hay una clave que yo leí que me pareció genial que es una historia en la que una niña llega a alguien extraño y le dice justo eso, no está sola y le dice, tu mamá está diciendo que te lleve a tu casa y entonces la niña le dice algo así como palabra secreta o algo y el otro se queda como, ¿qué? Entonces la niña se va corriendo y lo que dicen abajo es, lo que sucedió aquí es que la niña tenía una clave en la que si su mamá autorizaba a su papá que alguien más fuera les iba a decir una palabra, una palabra extraña que solamente ellos sabían y que servía como alerio. Qué interesante, bien, pues nosotros ya nos vamos, sé que el tiempo ha sido muy corto para este programa, ¿a un corte? Sí, ¿les parece? Leslie siempre nos quiere acabar. Producción ya nos dio más tiempo, anda muy expletido, pero bueno, vamos entonces a un corte y regresando voy a crear un debate con Daniela personal sobre cómo la tecnología nos puede ayudar a resolver estos problemas. Les más, les digo de qué se trata para que lo vayan pensando. ¿Qué les parece un chip para localizar a sus hijos? Bien, pues regresamos a su programa entre mamás a pesar de que pensábamos que ya nos íbamos, hemos regresado. Y bueno, yo antes del corte les puse sobre la mesa cuánto cuánto nos puede ayudar la tecnología en este asunto de cuidar a nuestros hijos de los extraños o de los malos o de los malos intencionados que pueden rodearnos. Yo les puse sobre la mesa un chip, ustedes, Claudia mencionó que sí que un reloj, yo estaba hablando de un chip insertado en el cuerpo, que sé que esto es un debate tremendo, porque ¿cómo le voy a poner algo extraño en el cuerpo a mi hijo? Porque además son casi desde que nacen y creo que una vez en la serie de iCarly hicieron una analogía de ese asunto porque la mamá le insertó un chip, o sea, todo esto es fantasía, la mamá le insertó un chip al niño que grababa el programa de iCarly en el cerebro pero no había forma de echar a andar ese chip a menos que él se muriera o tuviera como una pseudo muerte, un infarto o algo así, entonces le dan toques al niño para que parezca que se murió y la mamá lo empieza a buscar, o sea, es una locura completamente porque así no funciona el chip, el chip funciona como un GPS y todo esto. Y hay muchas más tecnologías que estoy segura que ustedes conocen y que nos van a compartir. ¿Qué opinan de esta parte o de este lado de la tecnología? Híjole, pues, si no le causara, estoy totalmente fuera de tema porque no conozco nada ni jamás me lo han ofrecido ni nada, si lo he pensado, si ha pasado por mi mente, en mi caso a lo mejor yo sí se lo pondría, si no le causara ningún efecto secundario, si ese chip no tuviera control de nada sobre ella más que la ubicación, o sea, el de saber dónde está ella en un momento dado, yo a lo mejor sí se lo pondría. Yo también se lo pondría. De hecho, yo por la edad he pensado en comprar, es un celular, les estaba comentando hace ratito, es un celular, reloj, tiene GPS, ella no se lo puede quitar y si se lo quita o se lo quitan, de inmediatamente me llega mi celular, creo que están configurados el reloj celular con tu celular. ¿Tú puedes escuchar lo que le están hablando todo a su alrededor, su conversación, todo eso? Sí, es maravilloso, me gustó. O sea, en el sentido, yo sé que es otro tema de debate. Sí, está padre, pero la privacidad. Big Brother. Pero a lo mejor, en una situación así como un secuestro, o que esté en una situación muy complicada, es escuchar la voz de quién es el agresor, algo así. O sea, tenemos una aplicación que en el momento en el que tú ya ubicas a tu hija fuera del rango, o sea, fuera de la escuela, en un horario en el que no debe estar fuera de la escuela, que tú vas por ella, bla, 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 activas el escuchar lo que se está hablando alrededor de este reloj. Estoy de acuerdo, está padre, es buena idea, pero, híjole, ¿sabes? A mí me parece que la privacidad, es que entendamos lo siguiente, para que entiendan cómo lo veo yo y también que me digan qué opinan. Yo entiendo, y ustedes también entiendan a mí que yo no tengo hijos, pero sí considero a las personas, a los hijos, como individuos. Si lo quieren ver desde el lado religioso, es un regalo, es un préstamo de Dios, y tú estás cuidando este préstamo de Dios, pero a la vez estás respetándolo. Si lo quieres ver en un plano más de energías, es un individuo que viene a tu vida a ayudarte, a cooperar, a enseñarte, a llenarte de amor, pero no te pertenece, no es tuyo, ¿no? Entonces, tienes que respetarlo y darle un lugar, y entre las cosas que respetas para que él sea y desarrolle y viva y sea pleno o plena, tiene que haber privacidad, de echarse un aire en el baño, ¿no? Entonces, a ver, ¿ustedes qué opinan de esto? Porque entonces luego también la parte de la tecnología que te quita la privacidad, que todo el mundo estamos peleando, tapando las computadoras con calcomanías y todo esto, a ver, ¿qué mamás? A lo mejor yo preferiría a sus 10 años que esté en una situación difícil y de perderla a ella, invadir un poquito su privacidad, yo mamá prefiero invadir un poco su privacidad y a lo mejor evitarle un daño a ella y una pérdida, soy muy drástica a lo mejor. Sí, pues es que como tú dices, es un tema delicado, tú lo dices Leslie y sí se oye bien padre, así como en general, o sea, es a lo que te prestan y Dios o la vida, sea la religión que cada quien tenga o sus creencias, te va a quitar lo que te tenga que quitar cuando te tenga que quitar, te va a dar lo que te tenga que dar cuando te lo tenga que dar y se supone que bajo esa filosofía deberíamos de vivir y vivir con una confianza y tranquilos y felices, pero la realidad es otra, o sea, la realidad es que yo creo que como madres sí deberíamos de hacer eso, es cierto, deberíamos de vivir sin miedo y no transmitirle ese miedo a nuestros hijos y confiar en que también existen personas buenas y educarlos y lo que sea, pero tenemos miedo pues o mamás o nuestros bebés que yo creo que siempre van a ser bebés y que es bien difícil, sí es difícil desapegarte de algo material, o sea, que te roben tu carro, ya dices, ay jole, imagínate un hijo. no, y que además, o sea, digo, está como el rollo de entre que si lo encuentras o no lo encuentras, ¿no? A mí me parece que sí son situaciones como muy desesperantes de pensar porque de repente, yo estoy como en un dilema, este, como muy grande porque de repente es como esta parte, ¿no? Si es algo que no le implica algún riesgo, pues va, pero luego está el rollo de que la tecnología es bien traicionera, entonces, en algún momento puede haber como los hackers o de repente puede haber como este rollo que yo siempre digo que las películas que tienen un rollo tecnológico nos están hablando del futuro aunque no lo queramos ver, entonces, está como esta parte de que de repente a lo mejor si el chip alguien más lo puede manipular y entonces, sí puede tener una alteración en tu hijo, creo que es es un arma como de pensarse, yo pensaría más en una herramienta como la que propone Claudia que es ajena al cuerpo y en una determinada edad porque también creo que cuando son muy chiquititos pues está este asunto de andar con un ojo aquí y otro allá para que no pasen estas situaciones, creo que tiene mucho que ver con el ser precavidos, con el ser conscientes, ¿no? de cuando, insisto, nosotros estamos vulnerabilizándonos o vulnerabilizando a nuestros hijos poniéndolos en situaciones de riesgo y también algo que creo es que una de las ventajas que también por ejemplo nos ha dado en situaciones adversas la tecnología pues ha sido el asunto de lo que llaman la alerta Amber por ejemplo de que los puedas identificar rápido y que alguien pueda decir yo lo vi aquí está esto, lo otro entonces creo que hay que saber usar la tecnología a favor encontrar que va adecuado a mis creencias a mi familia y a mi hijo según la edad creo perfectamente en esto de la privacidad a lo mejor si es ya adolescente pues si no está chido pero creo que un niño pues un niño no puede platicar cosas que uno no deba escuchar al contrario es cuando más alerta tienes que estar como de lo que platican y más con lo que hablamos en otro programa como de los juegos que ahora tienen entonces creo que vale la pena a veces invadir un poco inclusive explicarles yo le diría esto que estás usando es así y funciona así y es para esto y te voy a pedir que respetes que lo uses con precaución no está pasando nada simplemente lo estamos usando por una precaución si es que deciden usarlo si hay una situación de emergencia igual yo también lo compraría sin pensarlo yo no tengo un marido como el de la búsqueda implacable que podía llegar y encontrar y asesinar no creo que nadie vamos a hacer casting y la verdad es que ese reloj que fue comenta Clau a mí se me hace genial y yo también sin dudarlo lo compraría igual respetarías parte de su privacidad pero si lo tienes que tú que activar sin pensarlo yo lo activaría para ver qué es lo que está sucediendo bien pues ahí está el tema un poco también es que aquí es complicado ahondar tanto en los temas ahí está un poco el tema de la tecnología ahora yo he escuchado mucho ustedes que dicen de que confío en ti pero no confío en los demás y luego por ahí yo había leído en alguna ocasión que eduques a tu hijo de manera en el que definitivamente puedas confiar en él o en ella yo más que debatir sobre ese tema porque creo que la educación es respetable es respetable para cada una de ustedes de cómo eduquen a sus hijos si en los planos de contingencia de emergencia ustedes ya saben qué hacer en caso de que su hijo se les pierda en el súper porque además no es también que todo el tiempo estén secuestrando niños también es el que el niño corre se zafa se esconde en una ocasión por ahí escuché de un niño una niña que se zafó de la mano de la mamá estaban jugando las escondidas corriendo se esconde entre la ropa en un súper y no la encuentran y se arma un dramonón y todo y cuando encuentran a la niña estaba dormida se quedó dormida porque pues no la encontraban esperando y luego ahí es una situación inocente claro que por supuesto que los papás han dicho diabéticos y demás pero a ver plan de contingencia qué hacemos o qué hacen ustedes en caso de pérdida o qué han pensado o cuáles son sus precauciones a ver no te suelto no salimos qué hacemos qué no hacemos a quién le hablamos qué pasa bueno definitivamente no salir es imposible porque también tienen que conocer la vida y el mundo que les está tocando vivir tristemente o maravillosamente yo en mi caso por la edad que ya maneja mi hija se sabe números de teléfono de memoria definitivamente cuál fue el más fácil primero le enseñé el de sus abuelos paternos porque por la edad cuando se lo enseñé que fueron a los seis años se me hacían muy fácil los números que tienen en la casa de sus abuelos después que es el de mis papás o sea siempre y ya estamos con celulares con números de celular a mí se me hace este como un plan que espero no ocuparlo pero en dado caso que se ofrezca que ya por ahí en cosas muy sencillas ha ocupado los teléfonos o sea me está funcionando pues yo en mi caso sería bueno pues ahorita no puedo pensar en más a futuro pero pues no soltarla o sea no salir sola con ella este ver a dónde voy como tú decías si realmente es muy necesario no es necesario tampoco se trata de meterlos en una burbuja ni vivir nosotros con miedo en general porque le puede pasar con hijos nos puede pasar solos o sea y también o sea tú lanzaste una pregunta pero otra cosa también es cómo educarlos cuando ya están en la escuela ante una contingencia ambiental catastrófica o sea pasó lo del 22 de abril cuando yo era niña no había clases afortunadamente pero toda mi familia estábamos separados y no había celulares y te aseguro que si pasara lo que Dios no lo quiera los celulares se bloquean y todo como ha pasado en los temblores y todo eso entonces nosotros sí sabíamos el punto de reunión ante una catástrofe como familia entonces todos nos fuimos a donde quedamos y todos nos vimos estamos ahí llorando pues porque no sabíamos si estábamos vivos sino porque era la zona de todo lo que pasó pero sí también digo que es a lo que debes de educar a tu hija qué hacer en caso de que no te puedas comunicar conmigo hay una situación a donde te debes de ir yo en el caso yo en el caso a la niña le enseño pero con juego entonces empezamos y le digo cómo se llama tu mamá mi mamá se llama fulana de tal y cómo se llama tu papá fulanito de tal y dónde trabajan tus papás en tal lado y ya empieza ella empieza de esa manera a identificar el número telefónico todavía no lo aprende porque pues todavía apenas está relacionando números y como que decirle todo este no está pero sí le digo y dónde vive tu mamá y ya la niña dice vive en tal lado entonces ya empieza no dice la calle exactamente pero sí dice la colonia entonces cuando vamos en el camino yo le digo qué es lo que tenemos aquí al lado ah pues el banco y cómo se llama el banco y ya le empieza a decir no sé si vamos a la meta entonces por dónde vive por tal banco dice por tal banco entonces la niña ya identifica dónde vive su abuela ya identifica dónde vive este mamá y dónde está la escuela de ella para que más o menos sepa dónde se mueve entonces ella va en el camino y ya empieza a decir vamos a casa de la abuela ¿verdad? sí vamos a casa de Titi dice sí ya vamos a casa de Titi si estamos viendo para aquí vamos a la plaza y entonces ya empieza ella misma a identificarlo porque yo empiezo a irle diciendo aquí hay una fábrica y esta fábrica es porque vamos a tal lado y así la voy como que familiarizando para que en un momento si ella llega a perderse pueda decir mi familia vive por tal tienda y entonces por esa tienda ya empiece ella a ubicar las cosas algo que yo diría también es como bueno aquí poníamos sobre la mesa algo muy tecnológico la otra es investigar investigar técnicas investigar medidas de seguridad yo por ejemplo tengo una amiga que siempre que llega a un lugar como costumbre es como ver dónde hay salidas de emergencia ok y ya me parece muy interesante esto de si los niños ya van ubicando cuáles son sus lugares frecuentes qué tan lejos están de casa sus lugares frecuentes está padre otra cosa que yo les diría y que es una técnica súper sencilla hay una cuestión no recuerdo exactamente lo posteamos ahí para que sepan pero es una onda como de que les escribes a los niños creo que con delineador este de este de los ojos del permanente este y luego le pasas con ¿cómo se llama? con barniz transparente pues se les queda a ellos la plaquita entonces puede estar en un lugar no visible no propiamente este que los vaya a poner a ellos en una situación de riesgo es decir no cerca de los genitales ni nada puede estar en la pierna y a lo mejor ellos traen pantalón entonces este que no esté visible para que no tampoco todo el mundo sepa su dirección pero que tenga como datos muy simples de nombre de mamá teléfono y dirección donde lo puedan localizar y pues ya con eso el niño puede decir oye aquí yo no sé pero aquí que de hecho Daniela ahorita creo que se me vienen muchas ideas a la cabeza con lo que dices porque el punto es ser creativos se me ocurre estas pulseras en una pulsera un dato bueno es que hay que ser creativos y creativas con los hijos para también ayudarles a que ellos puedan resolver y dejarlos que sean valientes y que resuelvan o sea irlos educando a tomar iniciativas como a ver agarra el teléfono y marcala a tu abuelita comunícamela o empezar a incitar a que ellos sean independientes y cuando llegue el momento tomar un teléfono y marcar para ellos sea tomar un teléfono y marcar nada de yo nunca toco el teléfono porque no y también que aprendan a decir no y bueno todas estas cosas que poco a poco en más programas iremos debatiendo nosotros llegamos al fin de este programa ahora sí ahora sí muchas gracias a todas las mamás que estuvieron aquí esperamos que nos sigan alimentando con todo con todo esto y a ustedes que nos ven nos escuchan porque también nos escuchan por ahí por los podcast pues que nos compartan sus opiniones y si les gusta que nos regalen un like que nos compartan en sus redes sociales con sus amigas con sus amigos nos daría mucho gusto que estuvieran aquí con nosotros nos vemos la próxima semana gracias mamás hasta luego yo Gracias.